Para el norte, centro y sur de Argentina Cruceros, allá vamos Sa, sa, sabor No sé, por qué, estoy sufriendo por tu amor Quiero que me digas la verdad, que ya no sientes nada por mí Mi corazón lastimado está, vete lejos y no vuelvas más Porque ya no te quiero más, vete lejos y no regresarás Porque ya no te quiero más Y vaya, un saludo cariñoso, para Pochi, ahí va Ay amor, por qué me dejaste así Con el alma destrozada y llorando por tu amor Ay amor, por qué me dejaste así Con el alma destrozada y llorando por tu amor Vete y no regreses, mi amor Así, así, así No sé, por qué, estoy sufriendo por tu amor Quiero que me digas la verdad, que ya no sientes nada por mí Mi corazón lastimado está, vete lejos y no vuelvas más Porque ya no te quiero más Porque ya no te quiero más Ay amor, por qué me dejaste así Con el alma destrozada y llorando por tu amor Ay amor, por qué me dejaste así Con el alma destrozada y llorando por tu amor 因為 el alma destrozada y llorando por tu amor ゆ ay amor, por qué me dejaste así Todas las piernas, que ya no te quiero más El alma destrozada y llorando por tu amor Gracias por ver el video